Ven y húdete hoy a esta gran familia Que abra sus brazos llenos de amor Su esposo horizonte hay para mí De esperanza y paz de Dios Queremos sembrar hoy en ti Sembrando, sembrando, sembrando vida en ti Sembrando, sembrando vida en ti ¿Qué tal amigos? Soy el pastor Misael Arreñal Quiero agradecerle el honor de compartirle a usted la palabra de Dios Espero que el tema de hoy bendiga su vida Quiero que abra su espíritu para oír lo que Dios tiene que enseñarnos hoy Quiero comenzar diciendo esta noche que Éfeso Era un puerto de mucha importancia en la costa occidental de Asia Menor Se convirtió Éfeso en la ciudad comercial más grande de la provincia romana de Asia Entonces ocupaba una vasta superficie Y su población puede haber llegado a un tercio de millón En Éfeso se hallaba una de las siete iglesias a las que Jesús dirigió una de las cartas importantes O sus cartas que se mencionan en Apocalipsis Específicamente le habló a Éfeso Pero las siete estaban en Asia Menor Hubo en Éfeso una gran colonia de judíos Que había disfrutado durante mucho tiempo De una posición privilegiada bajo el imperio romano Según lo especifica las antiguidades de Josefo Muy famoso en historia judía Especialmente antiguidades La primera referencia a la llegada del cristianismo Es de aproximadamente alrededor del año 52 Después de Cristo cuando el evangelio llegó a Éfeso Cuando Pablo hizo una breve visita Dejó allí a Aquila y a Priscila Según Hechos 18, 18 al 21 El tercer viaje misionero de Pablo Tuvo Éfeso como su meta Y se quedó allí más de dos años Estableciendo con poder el reino de Dios Ha traído el apóstol Pablo Indudablemente por la importancia estratégica de la ciudad Como centro comercial, religioso y político Eso les dice a ustedes que Pablo era un estratega Y tenía una vocación Y como estratega era visionario también Y consideró Éfeso una ciudad importantísima Su actividad tuvo como base primero la sinagoga Luego disputó en la sala de conferencias de Tirano Tomando Éfeso como la base para la evangelización De toda la provincia de Asia La propagación del cristianismo Que rechazaba el sincretismo Comenzó a provocar la hostilidad De los intereses criados de los religiosos Afectaba no sólo los cultos mágicos Que florecían allí Había mucha magia en Éfeso Sino que también afectaba el culto de la diosa Artemisa Ocasionando un impacto al comercio De los objetos cúlticos De un culto maligno Actividad que constituía Una de las grandes fuentes de prosperidad Las estatuillas de la diosa Diana En ese lugar Ahí se provocó en Éfeso Un enorme alboroto Con la presencia del ministerio de Pablo Estoy tratando de que ustedes conozcan Un poquito de la historia De la ciudad El valor histórico Allí creció mucho el evangelio Especialmente a través del apóstol Pablo Quiero enseñar esta noche Sobre algunos puntos importantísimos De la iglesia allí Una de las bases del ministerio del apóstol Pablo Y de la iglesia del principio Pero específicamente la labor apostólica de Pablo Era un gran espíritu de consolidación En la vida de la gente Igual que la iglesia del principio Tomaban a los recién nacidos A los recién convertidos Y los pasaban por un proceso de discipulado Automáticamente estaban Llegando al corazón de la gente Que ganaban para Cristo Jesús Ya que no habían templos Excepto sinagogas pequeñas La iglesia acostumbró a reunirse en casas Donde fundamentaban al nuevo convertido Donde comenzaban un proceso sistemático de discipulado Porque el discipulado Fue una base fundamental en la iglesia del pasado La iglesia naciente comenzó a crecer a través de discípulos Habían tenido el método más glorioso El sistema más práctico Comenzando con Juan el Bautista Con Jesús que fue diestro para discipular Para formar, para capacitar la vida de la iglesia Y luego la vida de los apóstoles que prosiguieron Y llenaron de gloria el tiempo pasado Con el discipulado, la formación Es importante que hoy entendamos Antes de entrar a lo que yo quiero enseñar hoy Es importante, escúchelo El valor de la consolidación en la vida de la iglesia ¿Cómo podemos nosotros contribuir Como líderes de este ministerio Como pueblo En la fundamentación Consolidando al nuevo convertido Una persona nueva que llega a la iglesia Debe ser atendida Cuidada Y debe ser un trabajo de liderazgo De no solamente traer a la iglesia A gente nueva Y que se convierta aquí por cantidades Queremos aparte de ser una iglesia Con un espíritu amplio En evangelismo Una iglesia que fundamenta Que sostiene a la gente Que enseña Que disipula Que lleva a otros niveles a las personas Y el punto básico está En que todos se conviertan aquí en líderes No queremos gente seguidora Queremos líderes Que crezcan, que desarrollen Y que a su vez Ayuden a fundamentar Al nuevo convertido Trayéndolo a la casa de Dios A los pies de Cristo Luego Llevándolo A un lugar Donde puede ser Él Alcanzado Formado Procesado Llevarlo a un peniel También Incluirlo En renuevos Y una vez Que atraviesa renuevos Tenemos una vida consolidada Formada Es parte De la grandeza De una iglesia Si no fundamentamos A la gente Mucha gente Se convierte Y se sale Por la puerta De la cocina El valor De alcanzar vidas Y de fundamentarlas Ponerles fundamento Sólido Consolidarlos La gente La gente Que es bien Atendida Que es bien Tratada Es gente Que va a permanecer Con nosotros Y entre nosotros Que va a tener sueños De crecer Y de caminar Pero quiero llevarlos A pensar En el trabajo Lindo de la iglesia Y mostrarles Con evidencia Que esta iglesia De Éfeso De la que estamos Hablando Era una iglesia Que consolidaba Su gente O que los fundamentaba Y luego Los disipulaba Saben ustedes Según Hechos Capítulo 18 Verso 24 Llegó entonces A Éfeso Un judío Llamado Apolos Natural De Alejandría Alejandría Era una ciudad De Egipto En el delta Del río Nilo Todo Todo Ítalo Hijo Unidoo Q Tengo